muy bien continuamos por acá amigos santo dios esto se está poniendo más bueno santo dios digo yo esto sí esto iba a estar bueno compadre la verdad que sí nombre la verdad que es muy bien y está si la verdad que estás haciendo bastante estás haciendo muy bien lo estás haciendo como un valiente y preparar a un negrito está chulo también va va pero primero saluden ahí chicos y chicas ahí está entonces ya y saías este de lo contento dice que él se quiere ver bien elegante bien guapo para más tarde para que llegue el este marlín entonces vino a comprar cita chulo más tarde entonces y se va a ir a medir así que él quiere verse bien elegante bien guapo para más tarde para hacer este la la presentación verdad bachepe que diapinta va a estar esa fiesta que es como una como una fiesta sorpresa para marlen porque ella no se lo sabe ella se quedó en el sanatorio con mi mamá ella ya está con rené entonces más les se quedó allá y nosotros nos venimos a hacer esto en una carrera rápido porque voy a comprar los globos rápido entonces ahí sí que qué alegría la verdad que esos chicos si son ellos entonces felicidades para ellos felicidades para esa idea ya que él es un valiente y anda haciendo eso porque en vez de estar nervios bueno vos sos chiquito ahí viene el mero teito faltaba teo a esos teos cuando mandaba ay pues yo pensé que no ibas a venir y ahí se puede medir un pantalón qué alegría teo y esa se quiere ver elegante más tarde vino a comprar su ropa así tiene que ir a hacer el abogado de mal a cortar pelito bien guapo bien guapito entonces sí que la verdad que sí también teo wow teo compró su reloj y relojito hola que digan las personas con su gorra teo no teo dejarlos ahí va muy bien entonces le vamos a dar un poquito de tiempo a ver cómo salió isa de allá adentro va entonces ahorita sale isaí y lo esperamos bueno entonces ya isaí ya está adentro con pantalón esperate 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 se llevó una camisa pues esperamos a ver cómo se ve pues yo digo que si se va a ver bien bien elegante salí isaí a ver qué tal en 3, 2, 1, JUEGO! ACCIÓN! ACTUÁN! AHHHH! 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 QUE DIAPINTA PAPA! AH! SE VE BIEN! QUE CHULADA! A mí sí me encanta carnal! A mi si me encanta carnal! Esa camisa te baja de pantalón negro y el zapato blanco! DIAPINTA! CHULO! CHULO! AH! 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 QUE DIAPINTA! QUE ELEGANTE! AH! DIAPINTA! LUCCO! QUEEstÁ HIST자� vaina! LUCCO QUE stack bulky! QUE ELEGANTE TO trucs para tu Kannato grande JPens? NIi! QUE AGE SE PREK crear las mingas? AH! AH seeju... JUJEO! JZYYA! JUJEO! NO! LA VERDAD QUE QUI ESE SOSOKOS se VA A DAR A ROMALE Y NO SOLO CON EL DETALLASO QUE SAI LUCA SI, NO MANO QUE TAMBIEN SE VA A PRESENTAR HIUTO! DE REP21 AIE quite sama! ¿Cómo no? ¿Cómo no soy Mali? Ahí está, ahí está, está bien elegante ¿Está bien yo? Sí, está muy bonito, la verdad que sí Un 100 ahí, ahí está, la verdad que sí Esa camisa y el pantalón negro Y los zapatillos blancos ¿Qué calidad te vas a ver al rato Cuando va a llegar Mali? Eso sí, patojos, sorpresa porque Mali no sabe nada Cuidado, cuidado Eso es sorpresa Supuestamente va a haber en vivo Pero esto es otra cosa Porque se va a llevar una gran sorpresa En la casa Así que papa, chefe no le va a decir nada malo Cuidado, cuidado No le va a decir nada Ahí está Isa, estás bien de a pinta Ahí está, ahí sí ¿Le quedó bien va mi amor? ¿Le quedó bien va? Sí, calidad, color ¿Cómo se llama de palma? Calidad ¿Está bonita la camisa? Sí Sí, la verdad que sí Le va a dar la limpieza Quien le tira más el enfoque Ajá Ahí está todo No voy a descambiar ya ¿Está bien ese andar? Sí Sí Pero, te gustó vos Ah, me encantó ¿Te encantó? Calidad está bueno Yo me veo Ah, entonces sí Nosotros también nos gustó Pero si Ahí tu gusto Pero si está calidad Ahí está Entonces ahí está Le gusta Isaías dice Lo vamos a llevar Qué diapinta Ahí está Isaías Se fue a descambiar Así que Qué diapinta Cómo se va a sentir mal Qué emocionada Yo ya espero Que oiga un Sí Y como va a decir Que va a ser envío Como cuando se envío Siempre parecieron guapos Ah, se va a venir bien bonita Ya también Sí, también Y Isaías es hermoso Ah, sí No, el Chepe va a ser El más hermoso de ahí también Usted Chepe también Tiene que sentirse hermoso Sí ¿O no? La verdad que Hay muy buena ropita por acá Muy bonitas ropas Ahí está La verdad que sí Ahí está Ya se casaron los chicos Ya me siento donde quiera Ahí está ¿Y cómo está el bebé mi mamá? Ahí va a ser grasa Todo calidad Ahí está Gracias a Dios Ya mi bebé también Ahí viene quizás Mi chulito O mi chulita Sí Mi nena O mi nene Así que Solo Dios sabe Y lo que quiero yo Que venga sano Ahí lo que Dios me regale Y ya para el parto Ya también Sí Ya Ahí sabe si lo va a tener normal O saber Primeramente Dios va a ser normal Normal o quiere mi esposa ¿No es tu camisa? Normal Sí, normal Primero Que todo salga bien Y que sea normal Eso Debo venir a su camisa Debo venir a su camisa Ya no lo quería Mejor lo vine a dejar Sí Gastado Tengo ya Ahí sí Lo pongo tres años Y ninguno lo compra Ya salió Isa normal Ya está bien Esa camisa Ahí está Sí, la verdad Que a Isa le encantó Miren Aquí hay bonitas Camisas También miren Eso está chulo Pero como a Isa le gustó eso Bueno Entonces También a nosotros Nos encantó Le quedó muy hermoso Aquí hay bastantes Camisas Va Mateo Hay variedades De lo que vos Cómo te querés vestir Mirá te querés vestir Con calzoneta Esas camisas Esas camisas A tu gusto A su gusto ¿Esta usabas vos antes Va yo? Sí De esas camisas De esas usaba yo Antes Con cuello Desusaba Así es Así que El pantalón para niños Ah mira el pantalón Para Edisito Ahí hay camisita Mira Teo Mira Ah hay camisitas También para nene También hay para nene Sí Ahí está A ellos le ven Sus chocitos A mi nena Y una sus blusitas Sí va Teo Sí, eso lo quiero ya Qué bueno Teo Hasta uno Y unos dos platillos Para nene Ajá Unas pachitas Le yo Teo Sí, es cierto Están ahí Para que coman A las chiquitinas Ahí Ya pinta Bonitos Es cierto Así es Entonces Continuamos Cuando ya viene Issa Y nos despedimos Cuando regrese Issa Así es Bueno Entonces Issa Ahí viene Ya Issa Ahí estamos Qué alegría La verdad Qué emoción Ya va Más que todo Issa Si está Más preparado Que nunca Porque él ya quiere Que llegue Esta noche Más que ayer Ahorita Ahorita Mira Issa Te vas a ir a poner A echar tu bañito Sí, excelente Me gusta Me gusta Me gusta Relajado Y Así que Relajar los nervios Tienes que expresarte lo más bonito ¿Cuánto Issa? Ah, hombre Lo que me falta Ah, sí Issa Inyecte de una inyección ¿Cuál? ¿Una inyección? Neurobió Un nervio No, ahí estamos bien Nervio Emocionado Emocionado Ahí está Con ganas de que llegue el momento Son los nervios No importa la respuesta Lo que importa es el detalle Eso Pero más seguro Que estamos que sí Teo La vida es un riesgo carnal Eso ¿Y usted está contento, Papa? Cállate Nosotros estamos contentos ¿Y usted? ¿Cómo? Sí Ah No, no Con la cabeza Trabaja A ver ¿Así le gusta? Sí Sí ¿Y usted, mi amor ¿Está contenta? Ah, sí, estoy contenta, pues Eso Ojalá que Por ellos Porque Emocionado Así que felicidades, chicos Eso Eso Y ya cuando se lo lleve a uno Más hermoso Trabaja que ya Eso Cuando le digan Sí Ah Y esto va a ser sorpresa Para ella también De cómo me ve Ah, sí Ah Es que ella Tiene que ver también Diferente Bien guapo Nítido Así es Bueno, entonces Nos despedimos Y continuamos Así es Gracias por vernos Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video